Hola chicos, os voy a mandar la 24. La voy a tocar sin grabación porque se oye muy bajita y entonces casi no la oigo al tocar y me cuesta hacerlo a la vez que la grabación. Vosotros cuando toquéis con la grabación, la grabación tiene que estar muy alta de volumen porque si no es muy difícil tocar con la grabación si no la oís bien, ¿de acuerdo? Venga, la 24. Esta tenéis que hacer larga dos cortas. Así, ¿vale? Más o menos en esta parte del arco, nunca muy cerca del talón para que no se bloquee el brazo, ¿de acuerdo? Más o menos en esta parte del arco, nunca más en esta parte del arco, nunca más en esta parte del arco.